Hola chicos sean bienvenidos a una nueva clase el día de hoy vamos a trabajar el tema acento prosódico bueno como ya es de costumbre vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior sílaba tónica son las sílabas que suenan más fuerte y a veces tienen tilde recuerde usted que en unos ejercicios que nosotros hicimos en la clase anterior había las palabras con tilde y las palabras sin tilde en las palabras sin tilde se nos hacía un poquito más difícil identificar la sílaba tónica pero en las palabras que tenían tilde se nos hacía mucho más fácil identificar la sílaba tónica ¿por qué? porque la tilde me indicaba la fuerza de voz también tenemos otra característica de la sílaba tónica que sólo hay una en cada palabra recuerde que la sílaba tónica sólo podemos encontrar una en cada palabra y varias sílabas átonas que era la sílaba átona la sílaba con menor fuerza de voz en este momento yo les voy a presentar un ejemplo sobre el orden de las sílabas las ordenamos desde atrás es decir desde el último o última penúltimo o penúltima antepenúltimo o antepenúltima y tras antepenúltimo o tras antepenúltima bueno nosotros aquí nos podemos dar cuenta del orden de las sílabas en este momento vamos a recordar algunos ejercicios que hicimos en la clase anterior bueno yo les presento aquí la palabra tertulia y usted la va a separar y va a identificar la sílaba tónica separemos tertulia tertulia la sílaba tónica es tu vamos con pascua pascua la sílaba tónica es paz vamos con feliz feliz la sílaba tónica es lis vamos con felicidad felicidad la sílaba tónica es dat vamos con luna luna la sílaba tónica es lu vamos con historia historia la sílaba tónica es to vamos con voluntario voluntario la sílaba tónica es ta vamos con cosmonauta cosmonauta la sílaba tónica es nau vamos con capa capa la sílaba tónica es ca vamos con calidad calidad la sílaba tónica es dat recuerde que nosotros aquí encontramos solo una sílaba tónica solo una sílaba tónica por palabra entendido solo una sílaba tónica por palabra en este momento yo les presento mi mentefacto esto es un organizador gráfico y el acento prosódico a qué pertenecen el acento prosódico pertenece a ortografía acá acá ¿qué es el acento prosódico? es la sílaba tónica en una palabra y no lleva tilde recuerde usted que el acento prosódico es la misma sílaba tónica pero tiene solamente una diferencia no lleva tilde no lleva tilde es decir en este momento vamos a trabajar con varias palabras pero que no tengan tilde ¿qué no es el acento prosódico? el acento prosódico no es sílaba átona ¿por qué el acento prosódico no es sílaba átona? porque la sílaba átona es la sílaba débil entonces no vamos a trabajar con sílabas débiles vamos a trabajar con sílabas fuertes con la sílaba tónica recapitulo esto que he dicho el acento prosódico es la misma sílaba tónica pero vamos a trabajar solo con palabras que no lleven tilde acá tenemos una clasificación como yo les dije vamos a trabajar palabras agudas sin tilde y graves sin tilde es decir no vamos a encontrar palabras que tengan tilde agudas sin tilde son las palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba por favor esto recuerde usted las agudas sin tilde llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba bueno en este momento vamos a ver los ejemplos cartel cartel lleva la mayor fuerza de voz o la sílaba tónica o el acento prosódico en la última sílaba si se da cuenta en tel vamos con pastel pastel tiene el acento prosódico en la última sílaba o la mayor fuerza de voz en la última sílaba vamos con altar altar tiene la mayor fuerza de voz en tar correcto es decir tiene el acento prosódico en la última sílaba vamos a ver ahora las palabras graves sin tilde las palabras graves sin tilde son las palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba penúltima sílaba se recuerda que vimos ya el orden última y penúltima bueno acá vamos a identificar donde está la mayor fuerza de voz o el acento prosódico chupete la mayor fuerza de voz lleva en pe que es la penúltima sílaba vamos con pelota pelota la mayor fuerza de voz la lleva en lo vamos con cartera cartera si se dan cuenta que es muy sencillo lo único que usted tiene que identificar que las agudas llevan el acento prosódico o la sílaba tónica sin tilde en la última sílaba y las graves llevan la mayor fuerza de voz o el acento prosódico en la penúltima sílaba ¿entendido? bueno ahora en mi diagrama de B en este diagrama que yo tengo aquí que también es un organizador gráfico vamos a explicar las semejanzas y diferencias entre la sílaba tónica y el acento prosódico aquí vamos a poner las semejanzas disculpen por favor mi letra S que no es la más bonita y acá vamos a poner las diferencias diferencias acá también va a ver las diferencias del acento prosódico bueno ¿qué es la sílaba tónica? la sílaba tónica es la mayor fuerza de voz entonces se recuerdan de nuevo que la sílaba tónica era el mayor golpe de voz que hay en una palabra y sólo existe una sílaba tónica vamos a continuar se las puede encontrar en palabras con tilde y sin tilde mucho ojo con esto en la sílaba tónica podemos encontrar palabras con tilde y sin tilde mucho ojo ejemplos tenemos canción 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 la mayor fuerza de voz la lleva en sion y esta sílaba tónica tiene tilde vamos con coctel coctel la mayor fuerza de voz la lleva en tel y no tiene tilde ¿entendido? bueno vamos al acento prosódico el acento prosódico es la sílaba tónica en una palabra pero no tiene tilde si se da cuenta entonces el acento prosódico son palabras sin tilde y vamos a identificar la mayor fuerza de voz pero sin tilde no va a haber palabras que tengan tilde vamos acá con los ejemplos papel papel tiene la mayor fuerza de voz en pel en la última sílaba es decir esta palabra es una palabra aguda correcto sin tilde vamos con goloso go-lo-so tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba es decir esta palabra es grave sin tilde y vamos ahorita a ver en qué se parecen la sílaba tónica y el acento prosódico son la mayor fuerza de voz las dos son la mayor fuerza de voz sólo hay una en cada palabra en esto se parecen la sílaba tónica y el acento prosódico se parecen en que son la mayor fuerza de voz y sólo hay una en cada palabra por favor revise una y otra vez el video si tiene alguna duda recordemos si yo estoy llamando a esta niña esta niña va a ser la última correcto y esta niña de acá va a ser la penúltima bueno ahora vamos a recordar un poquito sobre el orden de las palabras en la clasificación del acento prosódico nosotros decíamos que la última iba a ser una palabra aguda y la penúltima iba a ser una palabra grave es decir si el golpe de voz va en la última sílaba va a ser una palabra aguda ahora en el otro caso si el golpe va en la penúltima sílaba la palabra la palabra va a ser grave espero de que repasen esto mucho para que ustedes identifiquen cuando es aguda y cuando es grave bueno vamos a aplicar ahora lo aprendido acento prosódico la orden clasifique las siguientes palabras en agudas y graves sin tilde mucho ojo no va a haber aquí palabras con tilde separe en sílabas y pinte la sílaba tónica bueno aquí yo ya tengo pintada mi sílaba tónica aquí en la última y la penúltima ¿por qué? porque aquí yo voy a poner las agudas sin tilde y las graves sin tilde ¿entendido? vamos con la primera palabra estrella ¿dónde llevará la mayor fuerza de voz? ¿en la última sílaba o en la penúltima? vamos a separar estrella estrella ¿dónde llevará la mayor fuerza de voz? vamos a separar estrella si se da cuenta que estrella tiene la mayor fuerza de voz en tre estrella es decir estrella es una palabra grave sin tilde vamos con capulina separe capulina primero identifique también la mayor fuerza de voz capulina capulina correcto vamos capulina muy bien capulina es una palabra grave sin tilde vamos con despacito 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 vamos a separar despacito despacito es una palabra grave sin tilde vamos con coronel 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 ¿dónde llevará la mayor fuerza de voz? en la última sílaba correcto vamos a separar coronel 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 es una palabra aguda sin tilde porque lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba vamos con control 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 ¿dónde lleva la mayor fuerza de voz? muy bien en la última sílaba separemos control 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 es una palabra aguda sin tilde control control vamos con general 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 ¿tendrá la mayor fuerza de voz en la última sílaba o en la penúltima sílaba? general general muy bien en la última sílaba y es general correcto vamos con marcador 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 ¿dónde lleva la mayor fuerza de voz? en la última sílaba o en la penúltima sílaba muy bien en la última sílaba marcador marcador la mayor fuerza de voz va en la última sílaba entonces es aguda vamos con cóctel 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 ¿dónde llevará la mayor fuerza de voz? en la última sílaba muy bien cóctel correcto ahora vamos con cantante 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 muy bien cantante es una palabra grave porque lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba vamos con tertulia tertulia entonces tertulia es una palabra grave sin tilde porque lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba gracias por ver este video les envío un fuerte abrazo cuídense mucho chao gracias 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 ¡Gracias!